Bueno amigos, esta vez un video distinto, les mostramos el ecoparque, un hermoso lugar en plena ciudad porteña, en Plaza Italia. Un pulmón de naturaleza entre tanto cemento, así que muy lindo para visitar en familia. Y bueno, hay animales, mucho verde, la verdad que se lo recomendamos. Un lindo paseo en Plaza Italia, ciudad porteña. Gracias. 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 Gracias.